Sí, muchísimas gracias. En estos instantes, están viendo en la mesa, resultado de un amplio operativo realizado en este municipio y provincia de España, Moca, encabezado por el coronel José Francisco de la Cruz Mercedes, conjuntamente con el coronel milanés, director de investigaciones de esta provincia, y los demás miembros. Ven el resultado de este operativo donde fueron arrestadas varias personas, ya más adelante, en el transcurso de las horas de mañana, van a tener la nota de prensa donde se va a detallar todo lo ocupado y los detalles sobre los detenidos. Gracias.